Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y vamos a jugar aquí con un jungla que la verdad es que ya dijimos que podría aparecer Y efectivamente ha aparecido Con el tema de los cambios a los ADK y demás pues se está empezando a ver un poquito A nuestro amiguito Rammus in the Jungle Y la verdad es que el champion está bastante decentillo por así decirlo Está bastante bien por así decirlo Estamos en ranked y he decidido que mucha gente queréis verme jugar partidas y demás No voy a poder jugar de ADK porque este chaval ha empezado por favor bot, por favor bot, por favor bot En plan spammer y digo venga me vas a dar la partida Digo venga me voy yo a la jungla y ya está Luego probablemente me arrepienta de la decisión que he tomado Pero bueno digo venga vamos a darle let's go in the Jungle Y la verdad es que me he picado Nasus, eh Nasus joder Y claro Rammus porque ellos ya tenían Nasus, Riven y Tristana Y digo puff Muchísimo AD y digo vamos a pillarlo Quería pillar también Sejuani pero hace poco subí partida con Sejuani y digo Yo quiero subir dos cosas con Sejuani y aunque sea ranked y demás Iré informando de... De como van las ranked y demás Me tendría que haber dado probablemente la pelotilla No sé, Tristana medio Que cojones tío Tristana medio Ojo Tristana se va a ir a la mid lane y Neko se va a ir a bot lane Sería flipping in my body Sería flipping in my body Pero total eh Sería flipping in my body De hecho Ah no vale Que es la Neko Hostia tío No me acostúmelo todavía Gente a ese champion de mierda De verdad En serio os lo digo tío En serio os lo digo tío Vamos a darle aquí Candeliti La caca es que no voy a... Hostia chaval Que está aquí el perro Está muy débil eh Rotad Rotad Nada Pues no rotáis tío Pues no rotáis tío ¡Oh! No Me he tenido que flashear Joder tío Me lo flipo tío No me lo puedo creer De verdad Nivel dos Ya Ellos Y no No pegan nada eh Bueno Pues nada Sinceramente Pensaba que eso iba a salir Muchísimo mejor Pero muchísimo mejor tío Y ahora se va First Blood Tristana Con rojo tío Una Tristana que ha empezado Con escudo tío No entiendo lo que ha pasado ahí En absoluto la verdad No sé Sinceramente Pensaba que iba a salir Super nice eh Jodio en serio Eso me ha jodido Muchísimo la verdad Pero Además le ha jodido a la botlane Más le ha jodido a la botlane Es que Tienen un Nasus tío Hay que abusar de él Tío En plan Como dejemos que la partida Se alarguemos demasiado Creo que va a salir Va a ser muy contraproducente Sinceramente Muy muy contraproducente Let's go Let's go Vamos a farmear aquí A meter aquí Lo demás que Efectivamente Ya se van a morir Constantemente la botlane Va a venir constantemente La botlane Venga tío Señor Rammus Coleguis Creo que voy a subir top lane Porque Tryndamere tiene Ignite y demás A ver si pillo 3 Que yo creo que no Va a ser que no Joder La ha matado Que no si 3 Necesito nivel 3 Gente Cuando tenga nivel 3 Podré hacer cosas maravillosas De la vida He puesto aquí la visión Está pillando ese Necesito el nivel 3 Para provocar Básicamente Luego también La primera partida Que juego del día Y buf Me noto frío Que flipas Pero que flipas Palonazo Neko Mata A Katarina Espada 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 De Doran Neko Amazing Soy nivel 3 No se si Botlane Creo que va a costar Mucho trabajo Tío Cankearla Pomp Sigo pensando que Botry me va a costar Mucho trabajo gankearla con la Tristán Aunque le saca ahora a farm Y cuchillo time, loco Y cuchillo time for the win El top está medio controlado, parece Botry me amere, está ahí dándole duro Me gustaría pillar el A ver si rameara la Katarina y demás Me asustó Trindamer, ¿se morirá? Buah tío, no hay nada No hay nada, no hay premio, se va a morir El Nasus no tiene Debe ser que No me lo puedo ver Tiene flash, tío Yo se ha flasheado Neko se va a hacer al de, a de, ¿qué cojones, tío? En serio, gente Yo estoy flipando un poco con este game Sinceramente Me voy a dedicar a farmear como un monger Y, y, no sé Sabes La verdad voy a ir a medio Voy a maquear y Roba marea en medio Gankear en medio y demás Es que otra cosa, tío No sé qué hacer, la verdad Sinceramente Me están desconcertando un poco mi team Porque yo lo que necesito es escalar No necesito otra cosa Necesito escalar Y ya está Voy a pillarme Cositas Interesantes Vamos a pillarnos esto Vamos a pillarnos esto Vamos a pillar otro pinky Por si se pone la cosa fea Y gankeamos otra O guardeamos otra zona La botlane le saca farm Eso es importante Voy a pillar el rojo, creo Voy a intentar gankear Recupero el flash en 40 La botlane Sinceramente Ha gastado el ignite Yo pensaba que al gastar el ignite Digo, pues a lo mejor la mata Pero yo creo que ha sido un poco El ignite disuasorio Este va por problemas que lleva dos asis Y... Se va a poner serio Probable que se ponga muy serio Seguramente esté por both sides Espérate, tío Venga, let's fucking go Es que soy nivel 4, tío Es que soy puro nivel 4, tío Nivel 7, tío La Neko O sea Probablemente Me mate Acabo de salvarle el culo a la Katarina Acabo de salvarle el puto culo a la Katarina Bueno, pues no, no le acabo de salvar nada What the fuck ¿Qué hace, tío? Está perdiendo contra una Neko AD, tío O una Neko Ataque Speed Porque no tiene otra cosa, tío Creo que voy a cubrirla, tío El problema es que De momento en el que eso pase De momento en el que eso pase Va... Toma, chaval Pup Pup, 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 pup Flipa la perruqui Papa Y Tryndamere guiando ¿Qué cojones está pasando en la doble, tío? Si es que yo realmente Donde quiero ir ser esto ¿Qué haces, Katarina? ¿Qué haces, Katarina? Estás muerta, tío ¿Qué haces, Katarina? Estás muerta, tío Va 0-3, tío Eso es un puto intencional feeding Que flipas, tío Will you feeding? What the fuck ¿Qué me estás contando, chaval? Voy a guardar aquí O sea, cuenta... He guiado un minion Solamente para subir al 6 Y se pone a raguear Cuando va 0-3 Con 29 de farm, tío Que me estás Container, crack Quiero... Quiero hacerle campeón Top lane, eh Quiero hacerle campeón Top lane La mata Diría que la mata O se la ha liado Pues se la ha liado Papá A ver si se va a poder liar yo ahora Nice Push out Se la ha liado Bastante Se la ha liado Bastante He intervenido En el momento clave Lo que pasa Es que no entiendo Se está muriendo El Trindamer Es que ahora mismo La única línea Que está wing Y... Y habrá que verlo Es la de bot 20 El Nasus No ha aparecido Lleva sin aparecer Un ratazo Brutal Pero es que realmente Puede estar fripante Porque... Mete 0 presión La tipa esa Pero bueno Vamos a pillar El encantamiento este Y demás Y tendré que pillar Resistencia mágica Aunque... Es que va a haber, tío Es que va a hacerse El final del ingenio 100% Y le está ganando Una Catarina Con 35 de farmeo Y será la culpa mía ¿Sabes? Anda, espérate Espérate, crack Espérate Wait me A ver si podemos hacer algo Lo veo difícil, la verdad Lo veo muy difícil Pero bueno Más que nada porque Como me uné con la E Y la Ultimate Es probable Hasta que me mate Con la feriada que llega Venga Venga ¿Qué me estás contando, tío? Que te den por el saco, tío No me voy a gankear Ni una vez más, tío De verdad Vaya tío, colegui Te estás luciendo Yo en verdad Que mi nivel 1 No ha sido una mierda Pero joder, tío Joder, tío ¿Dónde estás Nasus, tío? Voy a entrar, eh ¿Qué? Me cago en la puta Es esa Me... Voy a subir la toplane, eh Joder Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tío Y estás ahí vaqueando Eh... Ah... Never gang more you Enjoy that No voy a gankear ni una puta vez Ni una putísima vez, tío Ni una vez le voy a gankear más, tío Por lo menos el trick de mí, tío GG Porque es que si va perdiendo contra esa pava, tío Eh... A tomar por culo Eh... Tú por tonto que eres Tomar por culo Por pringui que eres, colega Que eres un pringui Del carajo Vamos a pillar el... Voy a meter aquí Bueno, está eso Con visión Eso se lo han hecho ahora mismo Voy a pillar el rojo Y voy a intentar Hacerle snowball bot lane, tío Aunque probablemente la listar Me saque a tomar por culo A ver si la pava esa Por lo menos me tira... Me mete el escudo negro Si me mete el escudo negro Mmm... Será worth it Porque podré meterme Intentaré hacerle Por lo menos a Tristana, tío Voy bot lane, tío Ojito Va, voy a quitar la visión Por lo menos Vamos a eliminar visión Eh... Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Oh, Dios Me ha tirado más por culo, hermano No llego, tío No llego, tío No llego Vale Esto muere Top muere La partida está difícil del carajo No sé si volver a quedarme aquí En plan... Tenía un pinky Tiene visión Perfecto Perfecto Voy a intentar hacerla otra vez Como le he hecho a Riven Voy a pillar esto Voy a pillar las botas de movilidad Y... Y run, run Anyway Sigue muriéndome Buenísima, tío Mataba a la list Es que ni le baja la mitad de la vida, tío Es que ni le baja la mitad de la vida, tío No sé dónde puede estar el Nasus Pero creo que a esa tía se le podría divear Es que no tengo flash en la putada, tío Va, está muestra Buenísima, tío Vamos a intentar es no volear A... A esa tipa A la Kaylee Porque es una de carry que puede tirar del carro Puede tirar muy, 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 muy del carro La verdad Voy a vaquear Bueno, quiero pillar la visión esta A ver si está el cangrejito Perfecto Perfecto Toplane también cae Seguramente muera Tryndamere Es muy probable Es bastante probable Además Nasus está Toplane Así que está muertísimo Tiene flash Pero es que no lo usa Bueno, de todas formas Tampoco creo yo que ahí Hubiese podido Voy a ir a ver las botas estas Vamos a seguir pillando chalecos de zarzas Voy a pillarme la visión Let's go Voy a pillarme el... El blue A ver si es posible Bye more Y ya está Y seguir Bueno, se ha pillado ya el filo Le saca bastante Le saca el fervor Le saca el fervor No tiene TP Ni tiene nada A ver si viene el Tryndamere Y lo pongan Sé que debería haber estado Mucho más activo Pero es que voy a un sitio Y al tener tan... Tan panda de monete En medio, tío Se murió Nasus bot Nasus bot, amiga Nasus bot, tío Voy a intentar... Hostia, no puedo... Es la Neko, eh Es la Neko que va... Eso, con final del ingenio Es que le estás tompeando con full AD, tío Es que a mí me da vergüenza, eh Lo digo en serio, tío Hola No te pares, tío Qué cojones El Drake ese no es malo, eh Se la van a tirar Se la meriendan, chaval Se la meriendan, chaval Aquí podemos pegarnos La reconcha Tryndamere ha matado a Riven Ojo Ojo, que viene detrás de mí Es Neko, eh Esa es Neko Nasus intentando Hola Pues nada, tú ¡Dios! Casi me muero, hermano Ya no sé si mi equipo se va a morir Wow Buenísimo Katarina ha pillado una kill Espectacular Pero ha sido un 2 por 2 Eso no es nada worth it, tío Eso no es nada worth it Pero nada Nada, porque la Neko sigue escalando Neth Shell Realmente sí Necesita La Morgana tiene que pilear a la A la de esta A la Gairlin 100% 100% Porque si no Se está jugando todo en torno a la botlane Tío, ya es una putada Es una gran putadilla El Drake es de ellos 100% Joder, 100% Lleno de visión Voy a ir a top lane No one top Ay Dios mío, tríndame Te vas a morir Crack Tírate ulti Tírate Bum Shakaraka, chaval Un Shakaraka Nightfit, dice Eh, ojito, eh Está guardiando por toda la zona Nightint Vale Voy a limpiar la visión Si es que el problema es que la gente No controla las waves, tío No controla las putas waves, tío Fíjate, Tristana tirando torres En bot Lo que es tener cero presencia, tío Y yo estoy moviéndome de un sitio a otro, tío Sin un rumbo fijo, tío Sin más Voy a intentar entrar por detrás, eh Buah, esta es tontería, tío Venga, es este mismo, tío Está muerto Ojo, eh Es este Este Bueno, Tristana Tristana Satanás, tío Tristana, tío Dios Madre mía, tío Catalina, eres inútil Estamos perdidísimos Estamos perdidísimos 100%, tío 100%, trindamer Haciéndose el heraldo, tío Voy a 1-3 Pero es que no puedo hacer más, eh No puedo hacer más, tío No puedo hacer Por lo menos Por ahora no puedo hacer Nada más Como la deco me pegue Me mata Ah, es un personaje Que no puedo acceder a él Y... No sé Tío Echarle balls, tío Buenísimo Mejor jugador de las leyendas de la liga, chaval De las leyendas de la liga, tío Farmeando gratis Ojalá tener un equipo En el que puedas farmear Mega hiper gratis, tío Ojo, ojo, ojo Pero mega hiper gratis, ¿sabes? Porque es que el pavo va a 3-0-5 Puede hacer lo que quiera, tío Ahora mismo puede hacer lo que quiera Y no sé Esta gente sí es que está esperando A que llegue el minuto 40 Para empezar a hacer cosas ¡Hombre! ¡Buah! Está aquí toda la pesca, tío Aquí ¡Hostia! No me jodas, tío ¿Mata? Ojito No me puedo creer ¡No me lo puedo creer! Es que lo ha matado Un 2 contra 1 ¡Ay, Dios! Voy a llorar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se la ha liado, eh! ¡Se la ha liado! ¿El triunfo? ¡Oh! El Ignite, tío Se muere Triple Triple, triple, triple Buenísima, tío Mientras tanto Morgana está vaqueando, tío What the fuck Vale, tengo ya esto Necesito ahora Ya lo que necesito Está que dar es vida Probablemente me pillen Una gloria justiciera O... La coraza del muerto No lo sé, tío Nos están estompeando A todas las torres Tenemos un split pusher Que no hace de split pusher Porque farme a jung Así que... Voy a ir a por esa Voy a ir a por esa Lo que pasa es que sé Que no voy a llegar aquí Ni de contenido O por lo menos Se ha llevado un shutdown Rico la Kayden Es que Kayden Es nuestra única baza Es ponerme delante De ella Protegerla Hacer tiempo Y nada más No tengo otra baza Let's go Espero que no vayan a ningún Nash o algo así Fijaos que build más rara, tío Y le ha estompeado Es que está pegando Ahora mismo nos pega una paliza A todos, tío ¿De acuerdo? Vale Es que esto yo no lo debería estar haciendo, tío Eso debería estar haciéndolo Katarina O alguno de esos, tío Yo debería estar Farmeando mi jungla Gankeando No sé Te van aquí, campeón Te van ahí, campecruc Ese dragón está perdido Está perdido Porque no podemos entrar ahí Y porque... No bien No me sigue nadie, por ejemplo Hechizo Nasus Mira, fíralo Es que está metido en línea Farmeando Es que está metido en línea Farmeando Como quiere Hola Hello Molto Aquí hay que entrar ya, tío Lo tengo aquí La tengo, eh Bien Carajo, tío Matadla por Dios No me jodas, tío De verdad Voy a intentar Vale, perfecto, tío Nasus, por favor No puede ser esto, ¿verdad, tío? No puede ser esto, ¿verdad, tío? No puede ser esto, ¿verdad, tío? Es una broma de muy mal gusto Tío, que no le pique la torre y la tumba, chaval Me va a estompear con el slow Con el slow Con el slow Con el slow Me mató Y el 3 A ver, no sé cómo se ha muerto, sinceramente Sinceramente Pero lleva Nasus como 10 minutos en línea Y nadie lo mata Wow Y nadie lo mataba Así que Es como un poco Es lo que he dicho Este tío Debería de estar Despuseando línea Es decir, por su bot lane Por su top lane Dando por saco Creando presión Y no lo hace Tengo que estar haciéndolo yo, ¿sabes? En plan No sé Yo me debería Por ejemplo Él debería haberse recaleado Yo haber hecho el El Nasus Y no No me he tenido que tirar recol yo Porque nadie Nadie bokeaba En plan Ese tío Si hubiésemos hecho el Nasus Habría acabado prácticamente la partida Él solito Él solito, tío Y eso es lo que está pasando Realmente, tío Eso es lo que está pasando Yo estoy intentando jugar Lo mejor posible Obviamente Eh... No soy No soy jugular, tío Ojo O sea, ya se tiene que morir Con los santos muertos Voy a intentar llegar a por esta Bueno, venga, por este tío Que va Que va Por culo, tío Nasus Venga, hostia Pero no tengo smite Crack No tengo smite No tengo smite Y no lo puede robar Morgana se recalea mal asunto No tengo smite Ojo Me cago en su estampa, tío Guau Oh La virgen del diablo Lo... En serio Rammus es puto dios, tío Es puto dios De verdad Me han pegado ahí Como tres toñas, tío Y aguantando como un crack, tío Simplemente era cuestión de puto tiempo Que me caga una puta bestia, tío No he tenido un buen inicio No he tenido un buen mid game Ojo que viene Ojo que viene Ojo Ojo Joder Hostia, que viene Vamos Pegadle, por dios Oh, el triunfo Me ha tirado el ignite No me jodas No me jodas, tío Me cago en la puta He sido el puto mejor Rammus De la puta historia Cojones Wow What the fuck, tío Que puta tensión Coler Dios Importantísimo, tío Lo que ha pasado Importantísimo Se ha llevado todas las tiptries Eh, Caitlyn, tío Una puta bestia suprema, tío Una puta bestia suprema, tío Sí, y el trindamer Espero que Bueno, ha limpiado la botlane Y demás Pero, joder Chaval, joder Y espero recuperar el flash Ahí es clicktop Espero recuperar el flash Para Me cago en mi estampa, tío No lo he querido eliminar antes Para pillar No sé, soy tonto Se ha adontado, tío Uf A ver cómo puede salir esto, eh A ver cómo puede salir esto, gente ¿Dónde va, Willy Wonka? ¡Boo! Chaval Ya soy una puta bestia, tío Ya soy una puta bestia Ahora mismo ya ¡Boo! Ahora mismo ya, tío La verdad es que me da un poco igual todo Me da igual todo, tío Jodas, tío Hostia, lo que pega, tío Perfecto Eh, botlane, tío ¡Wow! ¡La ha matado, eh! ¡La ha matado! Es importante que no nos acaben iniciando aquí Deberíamos tener un Drake, tío ¡Oh, fuck it! ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a regalear, boys Voy a regalear, boys Hostia Hostia, hay que regalear, babies Que se cae el inimidon ¡Hostia! Voy a pillarme el rostro, tío Para curarme Vamos, joder Deberíamos de pillar el Drake, tío En plan Jarkorino Pero Jarkorino Kite Pictis Eh, el top se ha caído ¡Ojo! El top se ha caído El Drake tiene que ser nuestro Aquí tenemos que forzar fight Pero total Yo pienso que hay que forzar fight Porque se les cae Están haciéndolo, tío Sería bueno que no pingan a pillar más ¿Dónde? Pues nada Pues free Sin más ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, Morgana está muerta ¿Qué? Tenemos que forzar both lanes Básicamente porque Porque están todos los inhibidores tirados, tío A ver si puedo ponerme el score ya en kill y demás positivo Sería bastante intenso ¡Ojito que hay! Eh, Riven Aquí hay que forzar muchísimo, tío ¡Ojo al Nasus, eh! ¡Ojo al Nasus que le ha liado, eh! ¡Ojo al Nasus que le ha liado, eh! ¡Pao, Nicky! ¡Pao, Nicky! Hay que seguir eso Es que Se tiene que recalear Riven Cien por cien Porque si no Es que Acabamos la partida ¡Puah! Chaval, lo que pega Pega Kaelin por tus muertos ¿Qué? Quiero Pilearle ¡Puah! Se va a morir ¡Tomad por culo! Venga, tira, 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 papá Pico Puedo flashearle en la cara, eh Oh, que le ha pillado, eh ¡Que le ha pillado, papá! ¡Suprimer Fackers! Yeah, baby, yeah Wow Ha sido un partidongo Intenso Nice Ha sido una partida Muy intensa, tío Que la mejor decisión que he tomado Ha sido la de mutear a la A la Catarina Ojo Me voy a meter ¡Oh! ¡Bramus Best Champ! Espero que os haya gustado Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.